Ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia número 13 el barrendero Momo tenía un amigo Beppo Barrendero que vivía en una casita que él mismo se había construido con ladillos latas de desecho y cartones cuando Beppo Barrendero le preguntaban algo se limitaba a sonreír amablemente y no contestaba simplemente pensaba y cuando creía que una respuesta era innecesaria se callaba en cambio cuando la creía necesaria la pensaba mucho a veces tardaba dos horas en contestar pero otras tardaba todo un día mientras tanto la otra persona había olvidado su propia pregunta por lo que la respuesta de Beppo le sorprendía casi siempre cuando Beppo barría las calles lo hacía despacio pero con constancia mientras barría con la calle sucia ante sí y limpia detrás de él se le iban ocurriendo multitud de pensamientos que luego le explicaba a su amiga Momo ves Momo a veces tienes ante ti una calle que te parece tan terriblemente larga que nunca podrás terminar de barrer entonces te empiezas a dar prisa más prisa sin cesar cada vez que levantas la vista ves que la calle sigue igual de larga te esfuerzas más aún empiezas a tener miedo al final te has quedado sin aliento y la calle sigue estando por delante así no se debe hacer nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez entiendes hay que pensar en el paso siguiente en la inspiración siguiente en la siguiente barrida entonces es divertido eso es importante porque de esta forma se hace bien la tarea y así ha de ser de repente paso a paso se ha barrido toda la calle uno no se da cuenta de cómo ha sido pero no se ha quedado sin aliento eso es importante gracias por escucharme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog lenin wilhelm.com y